de las personas que han sido afectadas por este virus que debilita a las células del sistema inmune y las principales recomendaciones que surgieron después de este consenso tuvimos la participación en estos resultados de los principales actores del sistema estos principales resultados nos van a ayudar a identificar fallas en el mercado y problemas en la integralidad de la atención de las personas que viven con VIH y algunos temas en las formas de contratación en VIH la atención a quienes viven con VIH se ofrece de acuerdo a las necesidades a través de programas de los pacientes especializados es mejorar los resultados en salud de las personas que viven con VIH basándose en mejorar todos estos ciclos de la atención basados en revisiones bibliográficas de la parte epidemiológica la parte de gestión de riesgo que es muy importante cómo se contrata en colombia y qué acciones específicas desde cada uno de los actores del sistema debemos hacer para poder mejorar esos resultados en salud en colombia son 9 mil 210 casos de VIH desde el primero de febrero del 2020 hasta la fecha sin embargo ha disminuido el 26 por ciento en años anteriores el 50 por ciento de casos se diagnosticaron en hombres a la medida específica luego de los 29 años en la región han sido reportados 559 personas con VIH es clave fortalecer la gestión de la salud pública y de riesgo colectivo a través de la articulación entre los planes territoriales de salud y el plan nacional de respuesta ante el VIH que se ha logrado con VIH siguiente voy a Haití voy a las Ba la